buenos días amigas y como están estar grabando hoy blogueando hoy en español porque así porque voy a lograr en español hoy y mañana hoy es sábado el 18 de diciembre del 2021 es como las ya creo que van a ser las 11 o ya son las 11 de la mañana y yo apenas empezando el blog y ya me pare desde las 9 me pare me desperté a las 8 me pare a las 9 pero apenas estoy empezando el blog para la cara porque no me han lavado y siento me siento como no me siento bien que me despierta pues no 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 me voy a poner crema en la cara suyo me puse el osea me puse la crema y ya me puse spongebob porque está aquí y aquí no quiero que esté solita para que tenga ruido le puse espantado y que sueño también grande cuando agarramos estaba la el tamaño de mi mano y mira estoy acá en la cocina me está haciendo un huevito con jamón bien rápido porque voy a limpiar el piso voy a barrer y mi hermano va a trapear pero tenemos que ir a comprar fabuloso porque no tenemos voy a comer voy a barrer y después vamos por el fabuloso y que el trapea y creo que vamos a ordenar comida ya después de que limpiemos y también les voy a contar algo mañana vamos a ir a georgia vamos a ir a recoger al tío de mi tío a mi tío vamos a ir a recoger a mi tío de georgia que él vive mis primos de texas se vienen a georgia ahorita en la navidad en el año nuevo se vienen a georgia y vamos a ir a recogerlo para que lo pase aquí con nosotros navidad vamos a ir a georgia mañana es de ida y vuelta nos vamos a ir en la mañanita yo creo y ya nos vemos en la tardecita es unas seis horas de aquí de florida para donde vive mi prima donde se quedan no es mucho son seis horas yo ya fui a texas el año pasado y eso era un día era bien era creo que 24 horas ya casi 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 24 horas que estuvimos manejando bueno yo pero que tuvimos en el carro ya saben que ya no vimos con mis papás me vine ayer en la noche vine ellos no sabían los sorprendí porque no no como se dice no sabían que iba a venir y yo llegué la noche ayer yo voy a empezar a barrer aquí arreo la escoba ahí voy a empezar a buscar mira mira la luz eso despertó la niña mira está mirando me había comprado me compré este de santa y tres camisitas pero le quedaron grandes y yo Gracias. 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 Ahí está el arbolito, ya no estaba cuando lo decoraron, pero se ve bonito. Como de los sillones, se quita la niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo agarré un milkshake, creo que este es el mío Y también un milkshake de fresa, el mío es de galleta Aquí está la comida, papas, esas papas también delicious El macaroni y queso Y los chicken nuggets Y la puse en la bolsa y ella se queda ahí Y ella se queda So, venimos a los tacos Pero nos vamos a llevar para comer en la casa Yo me quedé en la truca ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? ¿No? No, ok ¿Cómo se mueve? ¿No? 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 ¿Con calmo? ¿No? ¿No te cambiaste igual? Sí, se mueve a mi lado ¿No? Sí, se mueve a mi lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola, bebé! ¡Campamos! 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 ¿Qué? ¿Qué hay unos pollitos? No mucho ¿Qué hay más? Campamos Campamos ¿Qué hay más grandes? Estos Ven a comer pollitos ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, Beto ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Beto ¿Puedo verlo ves? ¿Puedo ver él? ¿Qué haces aquí? Mirenla chiquita So ya son días Unos días más después De que fuimos a Georgia Ya hoy es Jueves Pero aquí estoy Pero quise venir aquí Para decirles Gracias por mirar este video Espero que les haya gustado Llegó mi tío No olviden Dale una manita para arriba al video Suscríbanse si no se han Si no se han Suscribido Si no se han Suscribido y nos vemos Para el siguiente video